¿Cómo están, amigos? ¡No! ¡Kabam! ¡No! ¡O Netmarble! ¡No! ¡Quién sea que esté acá ahorita! ¡No! ¿Se acuerdan las ofertas que hubo el día primero de enero? Esas ofertas que, bueno, hicimos un video acerca de las mismas recomendando a la gente que desea subir un rango un personaje a rango 5 que las adquiera. Bueno, pues duraron 24 horas y yo me quedé pensando ¿Las adquiero? Quiero subir a mi Bruja Escarlata a rango 5, pero ¿cuál es el punto de disfrutar de un videojuego como este gran, fantástico juego si vamos prácticamente a comprar la progresión? No digo que esté mal para las personas que lo hayan adquirido bien por ti nadie lo va a saber, pero ¿y qué pasa con las personas que no pueden comprarlo y tienen que esperar un año o meses para poder encontrar esos catalizadores místicos o el catalizador que tú estés buscando? ¿No es trampa? Obviamente no, ya que está en el juego pero ¿qué pasa con esas otras personas que no lo hacen? Es un tema muy interesante que me gustaría compartir con ustedes ya que yo estuve pensando durante esas 24 horas yo quiero subir a mi Bruja Escarlata a rango 5 me va a ayudar mucho en la progresión, en la historia, en las misiones nuevas en el acto 5 que muy seguramente vendrá a mediados de este año semejantes o en lo que es el camino laberinto de leyendas para luego acceder al pero la entrada al laberinto para luego acceder al laberinto de leyendas y etcétera, etcétera pero a fin de cuentas amigos ustedes ven bien esto nunca se había dado esto Kabam nunca había o Ned Marble nunca había vendido prácticamente todos los ingredientes para que tu personaje de 4 estrellas suba a un rango 5 y no era nada barato pero al mismo tiempo nos indica que todo durante el transcurso de este año vamos a ver ofertas similares no va a ser la primera vez que lo haga puede ser que luego te venda los catalizadores que tu necesitas uno por uno habrá que ver los precios que ponen y si es verdad antes había los cristales pero los cristales era una una apuesta era azar ya que podías comprar el cristal catalizador y probablemente no te venía ese catalizador que tu querías y tenías que seguir esperando era sinceramente una apuesta que opinan ustedes acerca de esto ustedes gastan dinero real en el juego ustedes saben que yo si lo hice durante el 2016 en algunas ocasiones está grabado en videos y obviamente porque lo quería hacer pero ya cuando llega el punto en el cual ustedes piensan bueno estamos comprando la progresión en el juego eso está bien en el juego nos divertimos todos y yo no creo que esté bien si nos venden en el futuro estoy seguro que en el futuro vendrá una bruja de carlata rango 5 duplicada para que la compres en 200 300 dólares o 100 dólares no sé pero ustedes ven bien eso yo no lo veo bien y estoy seguro que se van a ver cosas así con el lanzamiento de más personajes de 5 estrellas se van a ser más factibles los personajes de 5 estrellas tal vez vamos a ver que vayan a lanzar promociones de personajes de 4 estrellas para que la gente los compre ya al máximo o cosas así pero eso creo que va en contra de lo que nosotros hemos estado haciendo recolectando esquirlas para los cristales de 4 estrellas haciendo los objetivos las misiones para sacar cristales de 4 estrellas enteros o por último haciendo las arenas que muchos lo hacen para poder conseguir esos personajes nuevos de 4 estrellas o para duplicarlos y se quedan horas de horas o haciéndolo ¿cuál es el chiste? si vamos a empezar a comprar todos los que necesitamos para poder mejorar en el juego no lo veo bien y yo en lo personal creo que debería cambiar esa actitud de parte de la compañía pueden lanzar ofertas por supuesto pero no que prácticamente te den un avance muy alto si yo hubiera comprado la oferta para hacer mi bruja rango 5 definitivamente se me hubiera hecho mucho más fácil todo lo que se venga en adelante en lo personal me faltan dos catalizadores místicos y los quiero conseguir de la manera legítima de una manera real jugando y al azar pues no ya sabemos como son esos cristales de catalizador esperemos que me salgan y esperemos poder progresar sin gastar dinero mucha gente lo hace mucha gente está súper avanzada pero el hecho es de que te dan la oportunidad habrá gente que va a avanzar mucho más que otros utilizando estas ofertas y hasta cierto punto eso no me parece correcto ustedes que opinan amigos obviamente el que quiera usar las ofertas está bien que no haga eso dinero pero al mismo tiempo está bien que compres la progresión del juego esa es una opinión que tengo para ustedes amigos y me gustaría escuchar que es lo que ustedes opinan yo sé que hay mucha gente de ustedes que al igual que yo en el 2016 gastó mucho dinero en el juego y planeamos gastar así mismo dinero en el 2017 en este Marvel Contest of Champions eso es lo que ustedes planean hacer no sé hay mucha gente también que sigue este canal que no gasta un solo centavo me parece excelente y yo creo que esa va a ser la ruta que voy a tomar este año eso es lo que creo espero cumplir eso no gastar un solo centavo en este juego en el 2017 vamos a ver si lo logro cumplir y hacer un juego sin esas ventajas que a las personas que no gastan dinero definitivamente se quedan un poco atrás eso ha sido todo por hoy amigos por favor comenten quiero escuchar sus opiniones no malinterpreten el mensaje las personas que quieran gastar dinero como yo lo hice está bien pero al mismo tiempo las personas que no lo hacen lo ven bien lo ven correcto ver que los demás avanzan así de una manera indiscriminada solo porque gastan dinero es correcto ustedes lo ven correcto no sé comenten de likes compartan hasta la próxima